Muchas gracias por la visita Para que se reproduzca en voz cualquier texto de Word Simplemente hay que ir a las opciones de revisar En cuanto le demos a leer en voz alta Empezará a reproducir desde donde tenemos el cursor Cualquier texto de Word Simplemente hay que ir a las opciones de revisar Además nos adoran estos controles Donde tenemos configuración Donde se puede modificar la velocidad de lectura Y cambiar la voz Aquí tenemos una masculina, Pablo Con estos controles cambiamos entre párrafos Muchas gracias por... Dale me gusta y comentame de qué país es usted O lo que le apetezca almohadilla Para quitar los controles tenemos la X Aunque también la podemos volver a leer en voz alta Nada más, gracias por la visita Nos vemos en el siguiente vídeo